Me gusta cuando juegas con tus dedos Que se enredan en mi pelo Para que me lo preguntas si tú sabes que me gusta Cuando me besas profundo y me sacas de este mundo Y me vuelan la cabeza y todo empieza a darme vueltas Tu amor me tiene de fiesta, besarnos nada nos cuesta Lo único que te pido es que me des Que me des, que me des, que me des, que me desvistas Con tus caricias, con ganas y sin prisa Que me des, que me des, que me des, que me desnudes El corazón volando en una nube En una nube Y no me quiero bajar Si conmigo subes Si conmigo subes Te gusta que te digan al oído mis poemas atrevidos Y yo sé que no te asusta porque en el fondo te gusta Todas esas fantasías que a ninguna contarías Y que solo a mí me cuentas en esta cama que es nuestra Tu amor me tiene de fiesta Besarnos nada nos cuesta Lo único que te pido es que me des Que me des, que me des, que me des, que me desvistas Con tus caricias, con ganas y sin prisa Que me des, que me des, que me des, que me desnudes El corazón volando en una nube En una nube Sube y sube Y no se baja Lo que yo siento Cuando me abrazas Sube y sube Y llega el cielo Los dos volando Lejos del suelo A mí me gusta como mueves tus dedos Cuando tocas mi pelo Sola contigo yo me quedo Bailando en la luna y la ropa en el suelo Y a mí me gusta como tú me besas A mí me gusta como tú me abrazas Me da una locura Y haces que se suba La calentura y no se me pasa Sube y sube Y no se baja Lo que yo siento Cuando me abrazas Sube y sube Y llega el cielo Los dos volando Los dos volando Lejos del suelo Sube y sube Y no se baja Lo que yo siento Cuando me abrazas Sube y sube Y llega el cielo Los dos volando Lejos del suelo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.